Muy bien, tengo mi vaso de trago largo, gancia, agrego hielo, gancia strips, que perfumito. Preciosa medida, ahora jugo de naranja, decoración, naranjita, así, como un barquito, gancia splits con jugo de naranja. Es un trago infalible a la hora de la selección. En otro momento les cuento lo que me contó el amigo de un amigo. Gracias.